Les decíamos antes de la tanda que íbamos a hablar con Diana Mafía, doctora en filosofía, directora del Observatorio de Género en la Justicia de Buenos Aires. Gracias Diana por estar con nosotros. A vos por invitarme, Pedro. Me da la sensación, corregime si estoy equivocado, que hay como una confusión entre prostitución y trata alrededor del caso Marita Verón. ¿Qué se está enjuiciando? ¿Cuál es el problema acá? Sí, se mezclan las cosas porque la trata es un delito que está tipificado por una ley reciente, una ley que está siendo modificada, precisamente en estos días, en esta semana, se va a volver a tratar en la Cámara de Diputados. La trata implica, mediante engaños, obligar a una persona a ejercer una tarea que no quiere ejercer. Esa puede ser la prostitución o puede ser trabajo esclavo, puede haber trata de personas para tráfico de órganos. Es decir, esto de, mediante engaños, obligar a una persona a realizar tareas que no quiere realizar o a realizar actividades que no quiere realizar, no es lo mismo que la prostitución. En parte porque la prostitución no es un delito, ejercer la prostitución no es un delito. Nuestro país es abolicionista y eso desde principios del siglo pasado. Ser abolicionista implica que no está penalizada la prostitución, que a la persona en prostitución se la considera víctima de un sistema prostituyente. Es el sistema prostituyente el que está penalizado. Obligar a alguien a ejercer la prostitución, explotar la prostitución ajena, el proxenetismo, la prostitución infantil, por supuesto, el inducir a alguien a ejercer la prostitución, esas cosas están penalizadas. El ejercicio de la prostitución no. Precisamente cuando penalmente o cuando policialmente se persigue a personas en prostitución, se está persiguiendo algo que no es un ilícito. Esto hace que haya conflictos cuando se trata de controlar lo que sí es un ilícito, como el proxenetismo o la trata de personas. O sea, perdón, ¿la publicidad en las calles ofreciendo prostitución es legal? Es muy bueno el ejemplo que das porque precisamente cuando la presidenta hizo un decreto para prohibir los avisos en los diarios, parte de su fundamentación decía cualquier expresión que aún ofreciendo una actividad lícita, utilizar un lenguaje porque parte del motivo de prohibir esos avisos es la violencia simbólica, el estereotipo, lo que implica como imágenes de representación de los cuerpos de las mujeres, como objetificación de las mujeres, como manera de restringir cuáles son los cuerpos que circulan como cuerpos de deseo erótico, un condicionamiento acerca de cuáles son esos cuerpos y muchas veces frases o imágenes degradantes para las mujeres. Esa violencia simbólica era parte de lo que implica prohibir los avisos en los diarios y también controlar los stickers que se pegan por toda la ciudad. Ninguna de estas cosas proliferaría con la normativa que ya tenemos si hubiera voluntad política. Esto me parece que hay que aclararlo. ¿Cómo es eso? Quiero decir, controlar el espacio visual, la contaminación visual, controlar los espacios... ¿Quién tiene que hacer eso? ¿La policía, el jefe de gobierno, el sistema nacional? En el caso del espacio visual en la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Espacio Público puede intervenir. No necesita que la policía federal controle a quien está repartiendo papelitos o pegando stickers. Ahora, quien está repartiendo papelitos o pegando stickers, obteniendo un lucro de esa tarea, obtiene lucro de la prostitución ajena porque no es la persona en prostitución la mayoría de las veces la que va a pegar ese papelito ni la que regentea el lugar donde se están ofreciendo estos servicios. Ahora, lo que hay que hacer es investigar esos datos, investigar cuáles son esas direcciones, cuáles son estos teléfonos que se repiten con múltiples nombres de mujeres, quiere decir que hay una organización detrás de eso y no meramente prohibir el papelito. Prohibir el papelito es una parte, no vemos el papelito, pero es importante investigar lo que el papelito dice. Con los avisos pasó eso, se borraron los avisos, pero nos hizo la indagación, que en realidad ya estaba en la justicia, porque hay una denuncia con los 600 avisos por día que sacaba Clarín en el rubro 59 y que ahora sencillamente sacan otros rubros, porque había una cuestión que tenía que ver con que promover la prostitución era un camino para promover también la trata de personas. Si no hubiera una demanda de prostitución tan grande, no sería un negocio tan grande y no se violaría la ley obligando a mujeres a prostituirse. Este es el argumento. Ahora, eso implica que el Estado, si toma una posición abolicionista, que es la que tiene que tomar, por un lado desalienta el ejercicio de la prostitución y sacar los cartelitos, sacar los stickers, sacar los avisos, es una manera de desalentar esa sobreoferta que hay, donde en cada cuadra todos saben dónde hay prostíbulos y cuánto cuesta consumir un cuerpo de una persona, es decir, un sistema de esclavitud. Por un lado, controlar eso en el sentido de no alentar la prostitución, pero por otro lado, políticas públicas de inserción social de las personas a las que se espera sacar de esa situación. Hay que dar políticas de salud, de educación, de integración laboral, de vivienda, y esas políticas activamente no están para que integralmente se atienda a esas personas en prostitución, de manera que si yo cierro un prostíbulo, no terminen en otro o no terminen en la prostitución callejera. Me quedé pensando en esto que decías de la difusión y la voluntad política, especialmente espacios públicos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Aunque parezca demasiado lineal, desde mi pregunta, ¿cuánto pensás que influye el hecho de que la mayoría de los que toman las decisiones son hombres? Justamente para no avanzar en estos temas. Me puedo basar en mi propia experiencia. Yo fui defensora del pueblo, fui legisladora de la ciudad, y cuando me ocupo de estos temas, en general, los varones se ríen, me hacen burlas, entre ellos se hacen chistes que los ponen en la situación de decir, ojo, que nosotros somos varones, por lo tanto, tenemos el derecho, la prioridad sobre los cuerpos de las mujeres, y el hecho de que ayudemos a que esto se controle no quiere decir que no ejerzamos nuestro poder de varones, que entre otras cosas tiene dentro de su cultura el consumo de prostitución. Es decir, la idea de que a una mujer le gusta ejercer la prostitución, de que el que tiene dinero en realidad está generando una paridad con esa mujer, porque le está pagando, y por lo tanto, eso supuestamente los pone en equilibrio. Bueno, basta ver cuánto es el porcentaje de personas que pagan y cuánto es el porcentaje de personas que se prostituyen, varones y mujeres, para darse cuenta que no hay equidad de género en esa distribución. O sea, que mi pregunta no está lineal. Puede ser una lineal, pero no lo es. No lo es, porque en realidad quien consume prostitución en general es un varón, en general consume prostitución femenina, también hay prostitución travesti. La prostitución travesti tiene otros códigos, es una prostitución más cara. En general las travestis defienden, es más difícil que tengan proxenetas, defienden sus derechos de otra manera. Quiere decir que la testosterona pesa, que hay aspectos que tienen que ver con la cultura, con el modo de haberse educado y de pensar que un cuerpo que no es privado, es decir, un cuerpo que no le pertenece a un solo varón, es un cuerpo disponible para cualquier varón. El cuerpo público, el cuerpo que circula en el espacio público, es un cuerpo apropiable. Y si no es apropiable, somos las mujeres las que tenemos que dar el índice de recato y de limitación, diciendo, ojo, que no estoy acá ofreciéndome. Y no hay una paridad tampoco en la negociación con respecto al vínculo sexual, sino que hay realmente una situación de presunción con respecto a la disponibilidad de estos cuerpos. Eso se ve cuando hay un caso de violación y cuando la mujer, si denuncia la violación, le van a preguntar, ¿dónde estaba? ¿Qué hora era? ¿Cómo iba vestida? ¿Usted le había dirigido la palabra al presunto violador? Es decir, cualquier manera de levantar ese recato es considerado como una aceptación de la mujer de esa situación. Es lo que pasó en Tucumán. Justamente es lo que se decía, es casi del libro lo que estás planteando con lo que pasó en Tucumán. Porque la interpretación, la interpretación patriarcal, misógina, lo que quieras, pero cultural, que portan los varones, es si esta chica estaba en un lugar a la noche tomando una copa, entonces es una chica que está disponible para cualquiera. Si ella está dentro de un prostíbulo, está por su propia voluntad. Tal es así que cuando se envía la ley de trate, y ese es uno de los puntos graves que hay que modificar, cuando Aníbal Fernández envía la ley de trate a la Cámara de Diputados, una de las cláusulas decía que si la mujer tenía 18 años, se presumía que era voluntaria su participación en la prostitución. Es decir, se está denunciando a alguien por trate de personas, y esto implica engañar a alguien, decirle, por ejemplo, yo vi, yendo a dar una charla sobre trata de personas a la Corte Suprema de Justicia en la provincia de Salta, veo los avisos en el diario, y veo uno que ofrecía, en Río Gallegos, trabajo doméstico. ¿Por qué en un diario de Salta se va a publicar trabajo doméstico en Río Gallegos? Es un poquito lejos para ir a trabajar. Bueno, hay ciertos avisos engañosos que claramente inducen a pensar que ahí se está, mediante engaños, tratando de capturar, de captar mujeres para otra cosa. Ahora, la ley de trate decía, bueno, pero si tienen 18 años, van porque quieren, ejercen la prostitución porque quieren. Esta presunción de que alguien puede acceder a su propia esclavitud, puede conceder su propia esclavitud, es algo completamente inaceptable. Esta es una de las cosas que se espera modificar. No es la propia mujer la que tiene que demostrar la culpabilidad del proxeneta o del tratante. Es, en todo caso, la justicia la que tiene que proveer las pruebas para defender los derechos de esta mujer. De otra manera, uno está a la víctima pidiéndole que haga el trabajo de producción de prueba. Esta es una de las cosas. Otra de las cosas que tiene que ver con tu pregunta, de no hay como un hábito masculino que está pesando el hecho de que los decisores, los propios decisores, sean reales o potenciales consumidores de prostitución. ¿No hace que se sesgue la mirada con respecto a esto? Bueno, la ley de trate tenía una penalidad de tres años para el tratante. Tres años. El avigeato, o sea, robar una vaca, tiene seis años. Quiere decir que secuestrar dos mujeres es como robar una vaca. Cuando uno analiza las penalidades en el sistema penal, pone en equilibrio cuál es el valor que le da a determinado tipo de actividades. ¿Qué es lo que quiere desalentar y qué es lo que quiere alentar? El grado de penalidades muestran cuán tolerable o cuán intolerable es una conducta para la sociedad. Esta es otra de los puntos que se espera modificar. La penalidad tendría que ser, por lo menos, duplicada y quizás agravada en algunos casos. Ya que hablaste de valores, una última cortita porque tenemos que ir a la tanda. Utilizaste la palabra misoginia, que muchas veces uno la tira como al pasar sos un misógino. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Por qué es importante la palabra? Significa un desprecio por las condiciones de lo femenino. Y en realidad, sí, hay muchas palabras que significan cosas diferentes y que a veces se utilizan como sinónimos. Un sistema machista es un sistema donde prevalecen los valores masculinos. Un sistema patriarcal es un sistema que preserva esos valores y que los hace propios de toda la comunidad de varones. Un sistema misógino es un sistema que desprecia las condiciones y los valores de lo femenino. Un sistema androcéntrico es un sistema que define sus instituciones y sus valores de acuerdo con la mirada de un sujeto varón, pero no cualquier varón, un varón poderoso. Poderoso en términos de clase, de etnia, de religión, de edad, de color de piel, de ilustración, de capacidad. Porque en realidad las condiciones de poder son muchas. No todos los varones están en la misma condición de poder. Gracias Diana. Después dicen que los filósofos y las filósofas hablan de cosas abstractas. Es todo lo contrario. ¿Cuán necesaria la filosofía para poder entender lo que está pasando? Vamos a una tanda. Después está con nosotros Iván Budasi porque tiene que ver el tema que vamos a tratar con el la justicia. Por supuesto está ligado con lo que venimos hablando. Vamos a una tanda.